La manera en que puede ser rentable en términos de número de usuarios es en la medida en que crezca con nuevas líneas y para las nuevas líneas es para las que se requiere la mayor inversión. Felipe, esta exigencia que haces en forma pública al presidente, ¿la vas a presentar por escrito? ¿Vas a buscarlo? La he manifestado de manera pública esta mañana y la seguiré planteando hasta que se cumplan los planteamientos que hemos hecho. Es decir, que Nuevo León se ha compensado de manera adecuada con la aportación de recursos para las grandes obras que requiere. ¿Planteas tú un gobierno austero, Felipe? ¿Un gobierno austero con programas diferentes o que lleguen más rápido a los estados? Digo, a los municipios. La austeridad en el gobierno se demuestra en los hechos y eso es lo que vamos a hacer. Ya en su momento tuvimos un gobierno en el que yo presidí, el Ayuntamiento de Monterrey, tuvimos austeridad y no teníamos el número de empleados que se tiene. Lo que muestra es que fuimos muy eficientes en la administración de los recursos públicos, económicos y humanos. La infraestructura rompió el récord sin haber tenido los apoyos ni del Estado ni de la Federación y pudimos hacer mucha más obra que la que algunos creían. Tuvimos 1.400 millones de pesos en obra, lo que mostró para su tiempo un récord para el municipio de Monterrey. Eso mismo queremos hacer en el Estado, pero independientemente de esa condición, ahora lo que queremos es garantizar que se pueda seguir invirtiendo al paso que debería Nuevo León y que no ha sido así a pesar del endeudamiento. El planteamiento de austeridad tiene que pasar por las prestaciones de los funcionarios, no por las prestaciones a la sociedad. Felipe, ya quedo con la ley de coordinación fiscal, porque desde que recuerdo, desde que estaba Rizzo, siempre se ha planteado reformar la ley de coordinación fiscal. Y ya hemos tenido gobiernos también del PAN en los últimos 12 años y no se ha reformado para hacer más equitativa que los Estados y los municipios. Requiere de un paso por el Congreso de la Unión. Por supuesto, el tema del pacto fiscal celebrado en los años 70 le dio a Nuevo León una posibilidad de recaudar respecto de los ingresos, pero de las personas y de las empresas, de las personas físicas y morales. Y esos recursos se aportan religiosamente a la federación. El tema, sabemos que hay que ser solidarios con nuestros hermanos de otras entidades que tienen menos capacidad que nuestra entidad, pero ello no quita el que se puedan hacer aportaciones importantes para la infraestructura hidráulica, la infraestructura para movilidad urbana en materia de transporte masivo y de vialidades, así como para las carreteras que se establecen en Nuevo León y que todavía no tenemos las condiciones como para poder decir que estamos cerca del primer mundo, a no ser porque vayamos al otro lado de la frontera de Nuevo León. ¿Tienes una propuesta para reformar? No tenemos una propuesta para reformar, estamos pidiendo justicia al Poder Ejecutivo Federal porque sabemos que puede hacer esas aportaciones, porque ya lo ha hecho con Jalisco, ya lo ha hecho con el Distrito Federal, pero no lo ha hecho con la Bolivia. ¿A qué atribuyes que el gobierno federal no da estos recursos para Nuevo León, le queda a ver como el metro y otras, a pesar de que el gobierno de Nuevo León es príncipe? Yo creo que ha habido una mala percepción, la percepción de que Nuevo León aporta muchos recursos, aporta más del 7% del Producto Interno Bruto, teniendo apenas el 4% de la población, lo que representa para el país es muy importante, pero el que aporte riqueza no significa que la esté recibiendo y ese es parte del énfasis que nosotros queremos darle. Nuevo León aporta, Nuevo León debe recibir. Yo creo que también le queda de ver entonces a Rodrigo Medina. Por supuesto que sí. El mito de que el presidente del PRI apoya a los gobiernos priistas, hermanados de su partido, es un mito genial, realmente no ha existido y lo hemos visto ahora y por eso lo planteamos también. Creemos que en Nuevo León tiene que cambiar las cosas, pero tiene que cambiarlas desde el propio Nuevo León.